Francisco Riveras, presidente de Gestán, es el ganador del premio de honor de los novenos premios Castilla y León Económica, convocados por la citada revista. También obtienen galardones la Fundación Santa María la Real en Mejor Acción Social, la Sepulveda en Mejor Expansión Territorial, Alucoy del Grupo Alibérico en Mejor Operación Empresarial, Mi AAA en Producto Más Innovador, Fórum Familiar de Castilla y León en Mejor Estrategia de Comunicación, Pago de Carraovejas en Mejor Gestión de Recursos Humanos y León 3D en Mejor Empresa Joven. El jurado de los novenos premios Castilla y León Económica, que cuentan con el copatrocinio de la Caixa y Gabinete de Recolocación Industrial y la colaboración de Iberaval, Aenor, Guyon, Acuona, Esperguan y Vodafone, estuvo compuesto por Carlos Martín Tobalina, Viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta de Castilla y León, César Pobian, Vicepresidente de Empresa Familiar de Castilla y León, Juan Carlos de Margarida, Presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Francisco Evia, Director de Responsabilidad Corporativa y Comunicación de Calidad Pascual en representación del Premio de Honor 2014, Santiago Aparicio, Presidente de CECALE, Pedro Pisonero, Director General de Iberaval, José Enrique Briones, Director Comercial Banca Empresas de CaixaBank en Castilla y León y Asturias, Roberto García Iglesias, Consejero Delegado de Gris, Jesús Gómez Salomé, Director de Comunicación de Aenor, Álvaro Escudero Dancausa, Director General de Esperguan, Juan Miguel Martínez Gabaldón, Director General de Galletas Gullón, María Eugenia García, Responsable de Marketing y Relaciones Institucionales de Acuona, Miguel Ángel García, Director Territorial de Vodafone en Castilla y León, Luisa Alcalde, Presidenta de Virgo en Castilla y León y Alberto Cajigas, Director de Castilla y León Económica. Con nueve ediciones, los Premios Castilla y León Económica se han consolidado como los galardones de más prestigio en el ámbito empresarial por el número elevado de candidaturas presentadas, con un total de 90 proyectos en la presente edición, la composición de su jurado integrado por destacados empresarios, expertos y representantes de las asociaciones empresariales y de la Administración Regional, el elevado nivel de los premiados y la masiva afluencia de asistentes a la entrega de premios.